¡Suscríbete al canal! Era la época más esperada para celebrar en familia y con bonitos recuerdos. En las talles, las personas compraban adornos para decorar sus hogares y la emoción por elegir los regalos para sus seres queridos se hacía presente en los conversos. Los papás empezaban a comprar los cuentos para sus hijos, llevando regalos que probablemente no necesitan o no merecen. Entonces, en el centro de nuestra ciudad... Oye, papi, ¿ya nos pagaron el animal 2? ¿Nos pagaron? Ah, ¿qué ha contado este? Y sí, ya me lo depositaron. ¿Qué quieren con mi guarda de navidad, familia? Yo quiero cambiar de auto. Pa, yo quiero cambiar mi alfón. El que tengo ya es muy atrasado. Yo quiero una nueva tablet. Ándale, papi, di que sí. Por favor, por favor, por favor. ¿Cree que soy el presidente o el director de una escuela o qué? Además, hay que ver un poro 5 de calificaciones. Está castigado. Hasta que se aprensé, les compraremos todo lo que quieran. Ya ves, no por tu culpa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegan? ¡Cléndame! ¡Mamá, a ver tu hija! ¡Papá, dile algo! ¡Ya cálmense! A ver, ¿se comportan o qué? Si siguen así, no les voy a cobrar nada. ¿Ok? Y así como esta extraña familia de cuentos se grababa la navidad a su estilo, por cierto, uno fue inusual que no pase en las mejores familias, en Izúcar había también otras personas. Las que acaricían de los recursos necesarios para darse lujos, las que pasaban frío en la calle, la gente sin hogar, la gente que estaba sola y vencose casa, o simplemente las familias donde los recuerdos no eran tan gratos. Miren, él es Tomás, su familia. Vamos a conocernos. ¡Ya llegué, familia! ¡Tomás, Tomás! ¿Qué me trajiste? Rosita, deja a tu hermano, mi amor. Está cansado. Y no sabemos si hoy tuvo mucho trabajo. Mejor, vénganme, señor. Les preparé un rico té de canela. Rosita, hoy no me alcanzo para nada, más que para estos cuatro panes, pero mañana seguro que se apagará tu paleta. Para una caja de leche, mamá. Mañana sí me irá mejor. Oigan, pero ya es la mitad. Yo quiero un árbol, un juguete y una cena navideña. Te prometo que pronto llegará también la Navidad aquí, Rosita. Pero debes mordarte bien y odérese a mamá y ayudarla porque está enferma. ¡Sale! Hijo, ¿por qué no nos llames a tu hermanita? Porque ya sabes que no tenemos para esas ayudaciones. Mami, ¿por qué se tuvo que morir mi papá? ¡No es justo! ¡No! Un día antes de la noche buena, en las valles de Izúcar, pasaban mañana y tarde unas criaturas muy especiales que trabajaban para poder subsistir. Seguro que las han visto y tal vez se han preguntado qué sentirán ellos. ¡Sale! Chabén, les dije, yo seré un futbolista profesional algún día. ¡Chido, a celebrar! Oigan, chingaguas, ¿no viene la pony? Ya venga eso, se te va a pasar la mano como la otra vez y a ver si no la vas a contar. Tengo mucha hambre y casi no he contado nada. ¿No te sobran chicha, dime? Sí, hoy casi me lo estoy a comprar. Órale, les invito a todos, pero no se nos acaben, ¿eh? Porque se nos tienen comida de mañana. Si no, ya saben cómo me van. Sí, la última vez te dejaron con un muchachón. ¿Y tú, Pati, qué tienes? No juegues, estás saliendo. Tengo mucho frío, no me siento bien. Me duele todo el cuerpo y creo que me voy a... Sí, aquí tiene sus bolsas. Permítame, ya abre la puerta del carro. Oigan, pero... Bájeme completo. Esto nada más es la mitad de lo que quedamos. Sí, sí, sí. Ay, chale. Oigan, ustedes. ¿Qué le pasó a Pati? Ya sabes, es por la vida que llevamos. Se ve que Pati ya no apalta mucho. ¿No vieron ese cachorro que pasó en moto? Hasta lleva su casca, su suéter. Creo que sí, a los perros es lo mejor que nosotros. Sí, chale. Chale. Pero tranquilos, ya es época de Navidad. Verán que todo va a mejorar. Navidad, ¿qué es la Navidad? No, tu hermano. Esa no te existe para nosotros. Uy, sí, Navidad. Tiempo para dar y compartir. ¿Cómo no? Nosotros no le importamos a nadie. Qué noche buena, 28 cuartos. Todos están tan ocupados en sus regalos y en sus familias que ni siquiera nosotros nos volteen a ver. ¿Por qué a nosotros nos ha tocado vivir así? ¿Por qué no tenemos una vida feliz como los demás? ¿Por qué este mundo es tan injusto? ¿Acaso no existen los milagros? ¿Acaso no merecemos una verdadera Navidad? En ese momento, justo cuando parecía que no había esperanza para estos niños, cuando todo se brilló oscuro y gris y la verdadera esencia de la Navidad, se perdía en este pintoresco lugar, una voz especial se escuchó en todos los rincones de Izucca. ¿Cuál es la verdadera esencia de la Navidad? ¿Cuál es la verdadera esencia de la Navidad? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Alguna vez has valorado realmente lo que tienes y lo que puedes hacer por los que no tienen lo mismo que tú? A partir de hoy, es momento de hacer conciencia de nuestros actos diarios, ya sea ayudando a los que más lo necesiten, siendo agradecidos por lo que tenemos, y sobre todo, valorando a nuestra familia y todo el esfuerzo que hacen para sacarnos adelante. Es hora de que Izucca sea más solidario, más agradecido y más humano. Es hora de descubrir la verdadera esencia de la Navidad. En ese momento, todos conocieron la verdadera esencia de la Navidad y algunas cosas cambiaron a partir de entonces. Miren, yo no tengo nada que regalarles más que mi amistad. En mi caso, mi madre está muy enferma y no puede trabajar. Mi papá murió hace meses, pero allá no nos hace falta amor. ¡Vamos! No faltará claro el chico de hogar. ¡Vengan, acompáñenme! ¡Vengan! ¡Tengan esta ropa que está en buenas condiciones! ¡Úsenla! ¡Hijos! Aquí hay mucha comida que no debe respetar el clave. ¡Tomen esto! ¡Amigos! ¡Estos hueques que necesitan un dueño! ¡Vengan! ¡Son para ustedes! ¡Hijos! ¡Respeten a los niños! ¡Y compartan con ellos su pizza! ¡Son muchas hermanas para ustedes dos! ¡Y si nos llevamos al doctor, papá! ¡Miren lo que es rey! Es un árbol recicado, pero se ve muy bonito, porque es el símbolo de la Navidad. Y así Tomás llegó a sus amigos a pasar la noche buena y con el apoyo de la gente y su carense que puso su mejor esfuerzo para hacer de la Navidad y del resto del año una época más humana, dándose cuenta de que no son los regalos ni las cosas materiales las que importan, sino las pequeñas acciones que cada uno va realizando para que al finalizar se celebren los resultados de la bondad y la vaga con notar. Esa noche Tomás pudo llevar la verdadera Navidad a su hogar, haciendo muy feliz a su hermana Rosita, a sus amigos y a su familia. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. El que de su idea no haya cambiado, es que la verdadera Navidad no ha disfrutado. ¡Ese aplauso muy fuerte! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!